Hola y bienvenidos un día más, yo soy Marta y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo modelar una pequeña ratita con arcilla polimérica. Para este tutorial vamos a necesitar tres colores básicos que son el negro, el rojo y el blanco con los que conseguiremos estos tres colores, el gris y el rosa, mezclando tanto el negro como el rojo con blanco. Ahora utilizaremos un cortador de 4 cm de diámetro para hacer un corte que será el cuerpo de nuestra ratita y un cortador circular de 2 cm de diámetro para hacer las dos orejitas. No lo comenté anteriormente pero bueno para la lámina de color gris utilizaremos una posición más bajita de la laminadora lo que nos dará una lámina más gruesa y para la lámina de color rosa utilizaremos una posición más alta, 5 o 6 cm de diámetro para conseguir una lámina más fina. Ahora cogeremos el corte circular más grande y lo amasaremos de manera que conseguiremos una esferita a la cual la iremos amasando con los dedos hasta conseguir una forma de gota que será el cuerpo de nuestra ratita. Vale, por el momento dejaremos apartado el cuerpo de nuestra figura y trabajaremos con el otro corte circular, el más pequeñito, el cual cortaremos por la mitad con una cuchilla y cada una de estas partes será las orejitas de nuestra ratita. Ahora amasaremos cada una de estas partes para conseguir dos esferitas que luego aplastaremos con los dedos o con la ayuda de un buril para conseguir dos formas, dos circulitos que serán las orejitas de nuestra ratita. ¡Gracias! 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 Los siguientes será repetir este mismo proceso con la lámina de color rosa, pero esta vez cortaremos el círculo en cuatro partes y utilizaremos dos de ellas para crear dos esferitas más pequeñas que irán en el centro de nuestras orejitas, de las anteriores esferitas grises. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.